Hablando de grandes personas, hoy se acerca desde Jersey, desde la isla de Jersey, mi amigo John Fa, que también lo tenéis ahí en imagen, y con el que he coincidido y compartido buenos momentos, muy buenos momentos, en distintas ocasiones. Las más importantes han sido, pues quizá, los maravillosos proyectos que hemos tenido en Guinea Ecuatorial, y después otros más íntimos y personales en el zoo de Jersey, el zoo de Gerald Darrell, donde él estaba al frente, en el que yo estuve un tiempo de voluntario, escapando de una época mala, y entonces yo allí me sentí muy bien, estuve una semana y me ayudó a superar todo, y la compañía de John también fue fundamental. Entonces, bueno, estoy encantado de que esté aquí con nosotros, y bueno, contar que él tiene una capacidad pasmosa para las publicaciones científicas, lo que indica que tiene muchos datos desconocidos, pues recogidos en el campo, no solo por él, sino por sus colaboradores, por los doctorandos que él dirige, y que para nosotros pueden resultar inéditos, lo cual lo hace, pues doblemente interesante. Hoy nos va a contar su, con ese simpático título que tenía, nos va a contar su paso por el mundo del Bushmit. Como él es una persona cercana, además, además de los desapasionados datos científicos, yo espero que también exprese sus preocupaciones, sus motivaciones, y las experiencias sobre este tema, que son muy importantes. Y como digo, estoy en Ascuas, espero que vosotros también, decirme por el chat si estáis en Ascuas, porque para encender una llama necesitamos caldear, mover las Ascuas, y bueno, ahora a ver cuántos somos, somos 64, esto va subiendo, muy bien, y yo creo que ya toca empezar, entonces, querido John, pon tu micrófono, manifiéstate, manifiéstate, a ver si te puedo escuchar, habla un momento, a ver si te puedo escuchar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Perfecto, perfecto, muy bien John, encantado de tenerte aquí. Igualmente. Y con muchas ganas de escucharte, yo creo que todo el mundo está así. Entonces, mira, ya nos has visto alguna vez, tú sabes que tenemos un ritual en el que intercambiamos, bueno, yo concedo el bastón de la palabra, y tú lo transformas en lo que quieras, ¿de acuerdo? A partir de ahí, estamos con los oídos abiertos, escuchando lo que nos puedas contar, que seguro que es apasionante. Entonces, te voy a pasar este rungo, ¿de acuerdo? Aquí lo tienes. Lo puedes coger y a ver qué sacas de ahí. Vale, yo te voy a pasar, te voy a pasar mi obsequio, ¿no? Venga, va, adelante. Esto me lo regaló mi amigo, no sé si lo ves, pero me lo regaló mi amigo Jesús. Acércalo más a tu cuerpo, acércalo más a tu cuerpo para que se vea. ¿Qué pasa es que tenemos? Hemos puesto un croma, ¿no? Acércalo a tu cuerpo. Bueno, ahí va. Es una lata de colacao. Era una lata de colacao, sí, sí. Es una lata de colacao que viene al caso. O sea, lo que estamos hablando ahora mismo. Yo quiero comentarles, como digo, mi historia sobre la afición que yo pueda tener con África. Y yo creo que vale la pena que comencemos desde el comienzo. La imagen es esta. Un niño de seis años en Gibraltar, escuchando la radio. Y lo primero que sale es, por lo menos por la tarde, siempre era la famosa canción del colacao. Y la famosa canción del colacao para mí me inspiraba no solamente curiosidad, sino obviamente me encantaba el colacao. Todavía me encanta el colacao. Y la curiosidad que me suscitaba era que yo quería saber más sobre las colonias españolas en África. ¿Cómo es eso de que habían colonias españolas africanas? Y de ahí empieza un interés que, desde luego, me ha llenado casi toda mi vida. Y ese interés empieza con leer sobre Río Muni, sobre Bioco, la famosa isla de Fernando Poe, que es ahora Bioco. Me encantaba la idea de la producción del cacao. No banalicemos toda la cuestión colonial y lo demás, pero, desde luego, me interesaba mucho el aprender sobre esa parte de África. Cómo es que de pronto llega España a África y me entero que es por el Tratado del Pardo. Me entero que España abre una especie de cuñita en África continental y las islas de Bioco y las otras islas que son parte de Guinea Ecuatorial eran sumamente importantes para la producción de cacao. El mejor cacao del mundo se cultivaba en la isla de Fernando Poe. Desde entonces, la afición, el interés por la colonia antigua española, me lleva a una reunión de la UICN en Costa Rica, 30 años más tarde. Y conozco a una persona que se dedicaba a armar el proyecto de ECOFAC. No sé si ustedes conocéis el proyecto de ECOFAC, pero es un proyecto de la Unión Europea para la conservación de áreas protegidas, para la formación de áreas protegidas dentro de África Central. Jeff Sayer, este señor, me dice, bueno, tú como sabes hablar español, me gustaría que tú fueses el consultor para llevar todo el programa este de entender lo que es Guinea Ecuatorial. Y para mí se abrieron los cielos. Imagínate, toda mi vida aprendiendo, enterándome de Guinea, de cómo funcionaba Guinea, quién estaba en Guinea, qué se producía en Guinea, cuál era la fauna y la flora de Guinea, ¿no? El sabaterpi, muy nombrados en todo esto que tiene que ver con la fauna y la conservación de la fauna. Resulta que, después de esa reunión en Costa Rica, me voy a Guinea y empieza a abrirse las puertas. Para mí, gente como Luis Arantz, que vais a hablar con él mañana, me parece, ¿no? Y Javier Juste, que trabaja en Doñana, en la Estación Biología Doñana. Otra gente como Jaime Pérez del Val, otra persona como Ramón Castelo. Para mí fueron mis maestros en saber sobre África. Y resulta que, precisamente, cuando estábamos trabajando en Guinea, empezamos a darnos cuenta que vienen animales al mercado de Malabo, que es la capital principal de Guinea Ecuatorial, y nos decimos, bueno, ¿cómo es que hay tantos animales que vienen acá y no sabemos qué especies son o qué cantidad? Seguramente, esto de tanto animal llegar a ser consumido por las personas, tiene que tener un problema. Tiene que haber un problema como tal. Estamos hablando de 1988. O sea, hace un montón de años, otros 30 años más o menos. Y resulta que, entre Javier Juste, Ramón Castelo, e incluso Javier Castroviejo y yo, nos ponemos a escribir una serie de artículos que, de hecho, son los primeros que salen sobre la cuestión del carne del monte, el Bushmeade. Y, como ustedes sabéis, la cuestión del Bushmeade en los últimos 30 años ha sido más importante cada vez y yo creo todavía más importante con lo que está pasando ahora con el coronavirus y eso. O sea, lo que quiero comentaros es que mi paso desde el Colacao hasta el Bushmeade tiene que ver mucho con amigos españoles, especialmente, como digo, Luis y Javier y Ramón y Jaime y muchos más después. Y tiene que ver con este afán de aprender por qué hay ese consumo de carne del monte y cómo podemos un poco ayudar a aquellas personas que puedan seguir consumiendo esa carne de una manera sostenible, pero al mismo tiempo conservar las especies que están ahí. O sea, lo que vengo yo a deciros es que yo no estoy en contra de la cacería y no estoy en contra de la cacería de subsistencia, porque al final de cuentas hay millones de personas en zonas tropicales, en bosques tropicales que necesitan de consumir esa carne porque es la única fuente de proteína que existe en estos sitios. Entonces, voy a empezar con la presentación. Es una presentación bastante, bueno, yo creo bastante bonita, en el sentido que no sé si la veis. Se ve bien, John, muy bien. Por cierto, que la imagen esta de los valleles con un elefante viene de un libro de un español que se llamaba Ramón Tatay y es un libro que se llama La casa en Guinea. Para mí es una imagen muy bonita y para mí representa básicamente lo que estamos hablando. Todo lo que tiene que ver con el uso de animales en la selva, pero también de aquellos pueblos que necesitan de utilizar esa fuente proteica como son estos animales. Si veis, estamos hablando de una gran cantidad de especies que son consumidas a lo largo por todo el mundo. Lo que nosotros llamamos carne de monte, en Latinoamérica se llama carne de monte, los franceses hablan de the underbrush, los ingleses más bien en el contexto africano hablan de bruce. Y sabemos que es un fenómeno mundial que ocurre en todas las áreas forestales de África, de Asia y de América Latina. Básicamente, como veis en esa imagen, tenemos de todo. Cualquier animal que tenga algo de carne es consumido. Y si vemos cuántos animales, cuántas especies son usadas como fuente de proteína en todo el mundo, nos damos cuenta que pueden haber hasta más de 2.000 especies, animales que son consumidas en Oceanía, en Sudamérica, en el sudeste asiático, lo mismo que en África subsahariana. Son más de 600 vertebrados y de la gran mayoría de vertebrados que son consumidos por las personas, son más bien ungulados. Y verán ustedes en la parte inferior de la tabla esta la cantidad de ungulados que son consumidos en África, por ejemplo, 210 especies reportadas en el sudeste asiático, menos, pero en general hay un gran consumo de mamíferos, especialmente de ungulados en esta parte. Amfibios son consumidos, como habéis visto en la imagen anterior, también reptiles, también aves, pero la gran mayoría de animales, a la gran biomasa de animales que son consumidos en cualquier parte del mundo son mamíferos. Entonces, por lo tanto, hay que entender más sobre la biología de estos mamíferos, ver cómo lo podemos conservar, pero también entender que la carne de monte o el bushmeat en todas partes del mundo puede conformar más del 50% de la ingesta de proteínas de muchas comunidades. Quiere decir que es un elemento muy importante para la seguridad alimentaria de muchos pueblos y eso hay que reconocerlo y hay que entenderlo. Por eso a mí me causa bastante injusto que hayan reclamos ahora con esto del coronavirus que no haya ninguna cacería, que ningún animal se consuma y eso no puede ser. Eso es muy fácil para nosotros que estamos en Europa y ya veremos cómo estamos después de todo esto, pero básicamente nos están diciendo que estas personas, estos niños que vemos ahí en esta imagen, no tienen permiso y está prohibido que usen la carne de monte porque son animalitos muy bonitos que hay que respetar. Yo soy el primero que respeto a aquellos animales y bogos por la conservación de ellos, pero yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta el hecho de que hay muchas personas que dependen de esta carne, de esta caza y si es así, tenemos que buscar maneras de que esto sea sostenible y no solamente sostenible para ellos, sino también para que puedan continuar con esa práctica que es cultural. Llevamos milenios haciendo esto, lo hacemos incluso en Europa por diferentes razones, pero básicamente no podemos tirar, como dicen en inglés, no podemos tirar el niño con el agua del baño. Tenemos que ver cómo podemos entender el problema y qué es lo que podemos hacer para solucionarlo. Y sabemos que hay una serie de razones que nos preocupan con lo que está pasando, con la sobreexplotación de la carne en el monte, sobre la explotación de animales selváticos y no solamente selváticos, sino también en otras partes, como son las zonas abanicas. Y lo primero es que sí hay impactos ecológicos. Representa una amenaza real para muchas especies de vidas silvestres por el hecho de que estamos quitando más, estamos sacando más individuos de las poblaciones que los que pueden reproducirse. Seguridad alimentaria y nutrición está vinculada con la seguridad alimentaria que da la carne en el monte en muchos sitios. Y es muy importante para numerosas poblaciones, no solamente rurales, pero también urbanas. Sin embargo, las urbanas son menos, vamos, no tienen tanta dificultad con obtener fuentes proteicas adentro de una ciudad, por ejemplo. Pero aquellos que están en zonas rurales y poblaciones indígenas en particular, necesitan, dependen de la carne en el monte que sale de estas. La otra razón por la que nos preocupa y por la que intentamos aprender más sobre el uso de la carne en el monte de especies en zonas tropicales es por el hecho de que hay un problema de salud. Hay enfermedades zoonóticas que pueden surgir del consumo de la carne en el monte. No en todos los casos, pero sí sabemos que hay vínculos entre lo que consumen las personas y enfermedades que pueden salir. Pero yo os puedo decir que eso no es una relación lineal. O sea, parte del problema que tenemos hoy día con una gran, con esta gran cantidad de virus que salen de la selva y todo eso, quizás tenga más que ver con el maltrato de la selva misma, la deforestación, que el uso que se le hace por las personas que viven en estas selvas, en estos ambientes. O sea, hay muchas razones por preocuparse. Hay razones por qué la carne en el monte es sumamente importante para muchas de las economías, una economía sub, economías, economías que no están documentadas en ninguna parte del gobierno. Como vemos en estas diapositivas, en África Central, los beneficios económicos. La venta de carne en el monte puede llegar a cifras muy altas. Como vemos aquí, en un estudio que hicieron unos amigos nuestros, la República de Tongo puede llegar a 42,3 millones de euros por año. En Gabón, casi igual, y en el Camerún igual. O sea, que no solamente es una fuente de alimento, sino también para muchas personas. Es una fuente de ingresos que necesita para poder seguir viviendo una vida más o menos decente. Y hay una serie de datos, hay muchos datos ya que nos indican que las personas que viven en zonas rurales y especialmente los grupos indígenas dependen cada vez más o dependen en su gran mayoría de las carnes del monte. Y aquí tenemos un trabajo que se hizo en Kichangani, en la República Democrática del Congo. Es un trabajo muy interesante porque fue un trabajo donde se le preguntan a los niños de espuelas qué es lo que habían consumido, qué tipo de carne habían consumido el día anterior. Y como vemos en esta diapositiva, una gran proporción, casi la cuarta parte de los niños entrevistados pues consumían carne de monte en sus casas. Quiere decir que es de gran importancia para muchos de estos lugares. Una gran cosa, una cosa que nos preocupaba mucho es el entender, bueno, ¿cuánto sale? ¿Cuál es la cosecha de carne de monte en estos sitios? ¿Podemos estimar la cantidad de biomasa de animales, especialmente de mamíferos que salen de la cuenca del Congo y de la cuenca del Amazonas? Efectivamente, sí, echamos ahí, le echamos ganas como dicen y básicamente tenemos estimas que nos dicen que pueden llegar hasta cerca de 5 millones de toneladas, básicamente 5 millones de toneladas de carne de monte que salen de la cuenca del Congo y cerca de 2 millones de ese tipo de carne de Amazonas. Quiere decir que estamos hablando de cifras sumamente grandes que si lo comparamos con la posible producción de todas estas especies que existen en estos lugares, nos damos cuenta que no es una extracción sostenible. O sea que en muy poco tiempo, especialmente los animales grandes se van a ir, se van a extinguir, extinguir por el mero hecho de que consumimos demasiado. Se va a ir demasiada demanda por las carnes de monte. Eso lo quiere decir que solamente es la demanda de poblaciones rurales. La gran preocupación que tenemos ahora mismo es el hecho que gran cantidades, toneladas, tras toneladas de carne de monte llegan a ciudades grandes como Kinshasa, por ejemplo, que tiene cerca de más de 10 millones de personas y 10 millones a 2 gramos de carne son una gran cantidad de carne que va saliendo del monte. Quiere decir que si pensamos de sustituir la carne de monte por carne de res o pollos por pensar en algo, imagínense el número de reses y el número de gallinas que necesitamos para poder abastecer a la gran población que existe adentro de la cuenca del Congo y esto no es posible, no es posible porque sería imposible de producir tantísima carne en poco tiempo porque cada vez la población humana va aumentando pero también imagínense si tuviéramos que tener 15 millones de vacas en la cuenca del Congo imagínense lo que pasaría con el bosque como tal y eso no es posible y no puede ser. Quiere decir que necesitamos de mantener el uso sostenible de esa carne que existe todavía en estos bosques tropicales y para mí también como ecólogo ha sido muy interesante hacer comparaciones entre los diferentes lugares los diferentes bosques que existen tropicales en las diferentes partes del mundo o sea tenemos la cuenca del Amazonas que es la masa de pluvisilva más grande que existe dentro de todo el mundo está la cuenca del Congo que también es sumamente grande pero no llega al nivel del Amazonas y también toda la selva que existe en la zona peninsular en Malaya en Indonesia en todo eso estos son los bosques que queremos mantener también y los queremos mantener por el hecho de que son fuentes de carbono y son sumamente importantes para todo lo que tiene que ver con parar el cambio climático sin embargo a veces hablamos mucho de cómo parar la deforestación que es importante pero no hablamos para nada sobre la importancia de los animales que existen en estos lugares no solamente por ellos mismos sino también por el hecho de que abastecen a millones de personas en estos lugares y estamos hablando de 8 millones de gramos en el Amazonas y en el Congo y lo que hemos hecho también es hacer comparaciones entre los dos tipos de bosques para ver cómo si hay similitudes y si hay diferencias y lo que sí vemos es que si hay muchas similitudes o sea son masas grandes muy verdes con árboles emergentes muy altos sin embargo si nos vamos a la África vemos que hay lugares más abiertos y estos lugares abiertos están abiertos por dos razones porque hay diferencias en la biología de ese lugar las condiciones abióticas son diferentes pero también porque en África tenemos a elefantes y en el eutrópico ya no existen grandes proboscidios básicamente hemos acabado con los composteros con otros animales grandes que lo que hacen es abrir montes y abrir zonas en el bosque tropicado también hay diferencias obviamente en el eutrópico hay mucho más agua hay mucho más ríos si comparamos al Amazonas con la cuenca del Congo nos damos cuenta que en la cuenca del Congo solamente está el río Congo y los tributarios del río Congo mientras que en el Amazonas hay una gran cantidad de tributarios y de ríos negros y ríos blancos una diferente diversidad de especies también y también lo que vemos es que aunque hay se pueden hacer comparaciones esta es una es una imagen muy graciosa de Goulier de hace un montón de tiempo de François Goulier donde vemos una cierta analogía homología en términos de los bichos que están presentes adentro de la cuenca del Congo y aquellos que están en Amazonas básicamente se puede decir que hay funciones similares que cada uno de estos de Amazonas juegan pero básicamente lo importante de todo esto es que tenemos que ver cuál es la productividad posible en términos de biomasa en kilos de mamíferos por kilómetro cuadrado que se puede dar en estos lugares y lo que nos damos cuenta es que básicamente hay muchas especies que son casadas en el bosque africano por ejemplo hay una gran variedad de especies no solamente pequeñas sino también muy grandes por el hecho de que el perfil de la fauna de mamíferos en la cuenca del Congo es bastante amplia es mucho más amplia que la amazónica y nos damos cuenta que en el caso de Amazonas hay una gran cantidad de especies pero sin embargo el cazador autóctono más bien se va para especies más grandes o sea hay una tendencia por el cazador de forrajear óptimamente y generalmente va por animales grandes y esto tiene que ver también con la forma la distribución de esa biomasa de mamíferos que existen en cada uno de estos lugares si vemos esta gráfica nos damos cuenta que en las zonas en los sitios que hemos estudiado en África generalmente hay una biomasa terrestre de mamíferos mucho más grande que arbórea o sea hay pocos menos animales arbóreos en África que en las zonas neotrópicas eso que quiere decir bueno quiere decir algo muy muy claro que si tú tienes animales más pequeños que es el caso en el neotrópico que está bien más bien en los árboles más que en el terreno en el suelo nos damos cuenta que el cazador tiene que adaptar su manera de cazar para poder obtener carne en estos lugares y vemos por ejemplo que hay una tendencia en Latinoamérica por la cerbatana por el arco y flecha cosa que en África hay menos si hay cerbatana y hay bueno arco y flecha y todo lo demás pero generalmente en África tú puedes depender de poner trampas en el suelo o incluso redes como hacen los pigmeos en algunas partes de la cuenca del Congo para obtener la carne que necesitas para tu hogar y esas diferencias entre bosques y nosotros como los ecólogos como ecólogos nos tenemos que dar cuenta que el estudio de todo este tema no tiene que ser solamente de un tema de un área solamente tenemos que entender la ecología de estos animales tenemos que entender la ecología de los bosques tenemos que entender la forma de obtener recursos por los seres humanos que viven que han vivido por milenios en esos lugares o sea para nosotros no es solamente suficiente decir que hay que conservar especies X o Y sino que tenemos que entender todo de una manera mucho más amplia mucho más completa por ejemplo productividad y extracción modelo de productividad y extracción sabemos que la manera de poder entender no sé si me escuchas John los hechos sostenibles tiene que ver con un entendimiento claro de demanda y oferta como pasa en todos lados si quiere paro paro un ratillo y abrimos si me estás escuchando me oyes me oyes yo te oyo perfectamente bien ah vale vale perfecto es que tenía tenía la duda que me estuvieras escuchando pues si la verdad es que hay muchas preguntas y como como esto está resultando de lo más interesante y son preguntas de nivel pues si que me gustaría dar paso a Javier Boyain a ver si puedes aparecer Javi y y apago bajo no 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 tú manténlo ahí manténlo ahí que después sigues sigue compartiendo y pon la diapositiva en grandes que no me veis espera voy a ver si un momentito a ver si Javier se manifiesta estoy aquí Juan ah vale vale muy bien Javi pues ahí tienes a John para las preguntas que hayas visto he visto que había unas cuantas verdad y bastantes acumuladas si te parece te paso las tres primeras pregunta Antonio si crees que las zoonosis que están provocando estos problemas con los virus son por un problema de supervivencia o también cultural y si una vez solucionado el de supervivencia como gestionar el cultural te digo la de Laura dicen que los insectos son la clave del futuro para acabar con el hambre en el mundo que opinas al respecto y Javier me las apunto o vale no contestas dos ya te dejo dos vale voy a bajar esto así me veis y por si hago alguna deja de compartir entonces acuérdate la tecla de arriba la tecla de arriba si la que es roja te acuerdas que es que si no vamos a estar viendo tu escritorio están viendo están viendo mi escritorio ya bueno no estamos lo que tienes que hacer es quitar aunque no hace falta yo la mantendría ahí la que dice aquí arriba sí perfecto bueno la pregunta de sonosis siempre es un tema bueno candente ahora mismo la visión que nosotros tenemos del tema es que y esto es trabajo que hemos hecho con Jesús Olivero y el equipo que tenemos en la Universidad de Málaga hay mucho trabajo ya hecho que nos indica que parece ser que al tú perturbar una zona selvática lo que haces es cambiar el equilibrio viral que puede existir en esos lugares quiere decir que lo que estamos diciendo es que no es necesariamente por el consumo de la carne de monte que que nos 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 propicia esta sonosis sino el hecho que alteramos todos los sistemas y hay un salto de virus de ciertos animales a los humanos por lo tanto lo que en contestación a tu pregunta lo que te estoy diciendo es que yo creo que hay que ir a las raíces a las causas de lo que está pasando no es suficiente o solamente no es válido de echarle la culpa a la gente por comer por comer carne de monte lo que tenemos que ver es cuáles son los vamos cuáles son las condiciones que propician el salto de virus de animales que existen en estos lugares a los humanos y con el equipo de Málaga hemos hecho mucho trabajo y que nos nos dice muy claramente que algo tiene que estar pasando cuando se alteran estos bosques cuando se cortan estos bosques de hecho un trabajo que sacamos recientemente nos dice que si hay alteración y corta de bosques dos años antes de o sea que hay una relación entre la corta la deforestación y los brotes del ébola por ejemplo en dos años después o sea que hay algo ahí que tenemos que profundizar y entender más que no se vale de echarle la culpa a la gente por comer carne no por comer animales no sé si eso te ayuda la parte cultural yo creo que es otro tema y tiene que ver con el hecho de que muchas personas de muchos años vienen consumiendo lo que sacan del monte lo que sacan del bosque y esto es algo que no solamente tenemos que respetar sino también tenemos que trabajar con ellos o ellos saber cómo hacerlo de una manera sostenible el otro tema ¿cuál era Javi? estaba relacionado con los insectos me parece los insectos sí como futuro como futuro futura fuente de proteínas claro que sí y hay muchas personas y muchos investigadores que están mirando todo este tema cómo podemos producir grandes cantidades biomasas de proteína con insectos y lo demás hay algunos países a donde se consumen muchas cantidades de insectos pero no sé si sería posible de sacar suficiente proteína estamos hablando de 5 millones de toneladas de carne de monte que salen de la cuenca del Congo o 2 millones en Amazonas yo no creo que esa cantidad es sustituible por insectos no sé a lo mejor otra de las cosas el elefante en el el elefante en el cuarto como quien dice es el tema de la sobrepoblación humana en el caso de la cuenca del Congo hay tasas de incremento de población de más del 3% en algunos lugares entonces esa demanda es lo que causa la extracción esa imparable de animales que salen de la selva muy bien creo Javi que podemos lanzar dos preguntas más antes de continuar ¿estás ahí? claro a ver Javi sí ya está ahí poniéndose venga dime si te escuchamos va a haber que ir eligiendo porque es que es que hay un montón mira pregunta Inés ¿cómo se hace la estimación de cosecha de carne de monte tanto de consumo como de extracción porque imagino que un gran porcentaje de ellas se dé a un furtivismo o a una comercialización en lo que se podría llamar un mercado fuera de un comercio legal claro estos son son temas yo creo que necesitamos otra sesión solamente para hablar cómo estimamos biomasa traída y producción y lo demás básicamente es algo muy simple si lo vemos de esta manera tenemos una cantidad que producen los animales cualquier especie de animal a lo largo del año o sea hay una tasa de reproducción sabemos cuántos animales cuántas crías puede tener una especie en un dado lugar también tenemos estimaciones a veces inexactas de las densidades de estos animales adentro de un lugar como tal sabemos también hasta cierto punto tenemos datos de extracción ya sea de cazadores mismos o de mercados por ejemplo lo que hablaba sobre lo que hicimos en guineo en el 95 era yendo a los mercados y entendiendo contando los animales que salían básicamente tenemos una cantidad de extracción y tenemos una cantidad de producción si sacamos más de lo que se produce obviamente vamos a tener un déficit de alguna manera no sea a lo mejor no ahora pero dentro de varios años va a pasar si quieres más información de cómo hemos hecho esas estigmas yo no creo que es tema para sacar ahora al menos que tenga lo pongo en una pizarra detrás mía y lo podemos ver pero yo creo te puedo pasar información y publicaciones que hemos hecho sobre este tema y verás cómo hemos hecho eso pero hay diferentes niveles en los cuales se pueden hacer estas estimaciones nosotros hicimos estimaciones a lo largo de toda la cuenca del Congo utilizando información que se había publicado ya desde el punto de vista de la extracción la producción es algo mucho más teórico que básicamente lo sacamos de saber algo sobre la biología de los animales que han sido casados o sea lo que te digo es que si hay es mucho más complicado que lo que estoy haciendo pero hablamos de extracción debería de ser igual la producción si no lo es entonces tenemos un problema ok John pues me parece que como tenemos muchísimas y a mí me apetece que termines con la diapos vamos a continuar si te parece y después dejamos el siguiente paquete el siguiente paquete para el final pues comparte pantalla y puedes seguir por favor si lo veis ok lo que si está claro y básicamente lo dije al comienzo de la ponencia es que que si hay problemas no estamos hablando del buen cazador que todo está en equilibrio que no hay ningún problema que las personas pueden seguir sacando animales del bosque sin preocuparse no es así y el gran problema que existe es la cacería comercial yo podría decir contundentemente que no es gran problema que poblaciones rurales o indígenas saquen animales de sus entornos porque básicamente la población la densidad de poblaciones de estas personas es bastante baja en muchos de estos lugares por lo tanto no pone en peligro a la fama que existe alrededor suya sin embargo cuando hay ese movimiento de animales de las zonas rurales abastecer los caprichos de la gente que viven en ciudades ahí sí tenemos un gran problema y sabemos que por ejemplo un estudio que acabamos en Kinshasa y en Brazzaville nos damos cuenta que hay millones de animales que llegan a la ciudad diariamente que no es por necesidad de la población o sea la población urbana generalmente claro que hay gente que son pobres que no tienen acceso a proteínas como tal pero en general la población urbana de estos lugares no necesitan carne de monte consumen carne de monte porque les recuerdan a sus antepasados a su familia que todavía está en el campo o que de pronto les gusta el sabor del pangolín o les gusta el sabor del chimpancé o este tipo de cosas o sea que el gran problema y lo decía antes la manera que tenemos que llegar a sostenibilidad de equilibrar la abstracción con la producción sin embargo si hay millones de personas en urbes que están demandando la carne de monte de la carne de monte en alrededor suya eso lo que va es crear no solamente una demanda imparable adentro de las ciudades sino también va a encaprichar a los cazadores en zonas rurales para abastecer para que abastezcan los mercados urbanos en esto quiere decir que para hacer algo con esto de la sí sabemos que hay una especie de crisis mundial y esta crisis mundial yo creo que lo tenemos que parar por dos razones porque si quitamos todas las fuentes de proteína que tienen las poblaciones rurales los humanos que viven en estas zonas vamos a crear una desnutrición bestial en muchos países pero no solamente eso lo que vamos a crear es una especie de ola de extinción en estos lugares y lo que está muy claro es que si si vemos si miramos la fauna que puede existir en neotrópicos o en África o en las zonas asiáticas los primeros animales que se van a raíz de esta de este comercio para abastecer las ciudades van a ser los animales los grandes a ver si puedo hacer que esto funcione vale y como veis los que nos quedan se van a quedar los animales más pequeños se quedan los animales más pequeños los más resistentes las ratas las cucarachas o los tipos o ese tipo de animal por el hecho de que un animal grande que son los más coticiados por los cazadores son animales que tienen una tasa de reproducción mucho más más baja que animales más pequeños hay una relación muy clara en la biología que si eres más grande un elefante se reproduce más lentamente obviamente que un ratón y tarda mucho más en llegar a poder reproducirse quiere decir que si hay la misma presión a animales grandes que animales pequeños los que van a sobrevivir van a ser los animales pequeños y lo que nos damos cuenta es que lo que va a pasar si seguimos con esta tasa de extracción alguien de extracción para carne comercial es que se van a depletar yo digo depletar yo sé que no es una palabra castellana mis amigos me regañan por eso pues yo voy a decir depletar en inglés es depletion y llegamos a tener una fauna que básicamente es una fauna muy pobre solamente de animales que tienen esa resistencia y sabemos que ese tipo de ola ya ha surgido ha empezado es una especie de tsunami que viene desde Asia y sabemos que en los 1700 por ejemplo en los 1970 se habían ya perdido una gran cantidad de animales de mamíferos grandes en lugares como Vietnam en los últimos 40 años han perdido animales grandes 12 especies de mamíferos ya extintas en lugares como Vietnam nos dimos cuenta que en África eso podía estar pasando en los 90 y decimos según la información que tenemos ahora del Amazonas es que puede estar surgiendo en los en los 2010 para arriba o sea que la demanda y lo digo muy enfáticamente no es la demanda rural que llega a propulsar este cambio este tsunami sino es la demanda por el uso de carne de monte por gente que de verdad no necesitan esa cambio y hay varias varios ejemplos esto es un ejemplo bastante que te digo un bastante controversial porque salieron varios trabajos donde se decía que esta especie de colobo rojo en la zona de Sierra Leona y en Ghana se había extinguido se había extinguido por el hecho de que había mucho consumo mucha escacería de esta especie sin embargo hay algunos grupos de investigadores que dicen que lo han visto que hay evidencia de que existe todavía pero el hecho es que si seguimos con este en este ritmo si sacamos animales más animales de lo que pueden producir estos en los lugares a donde que estamos estudiando obviamente lo que va a pasar va a pasar este periodo este proceso de desfamación y hay ejemplos ya en diferentes partes del mundo donde está muy claro que los primeros animales que se van que se van yendo como habíamos visto en las en las diapositivas anteriores son animales más grandes o no tienen la capacidad de reproducción de abastecer abastecerse ellos y esta es una imagen que me prestó Carlos Pérez un brasilero que trabaja en Amazonas muy 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 buen investigador y básicamente nos dice muy claramente lo que puede pasar incluso en un lugar como Amazonas si entra al cazador fíjense en la imagen en la imagen hay animales grandes como son los tapires el tapir es el mamífero más grande dentro del Amazonas llega hasta 100 kilos más o menos nunca va a llegar obviamente animales no llegan al peso que llega un elefante obviamente o incluso un búfalo en África el animal más grande en Amazonas es un tapir también tenemos aviadores tenemos monos y estos monos los más grandes por el hecho de que son más grandes también son la presa favorita también de los de los cazadores que entran en estas zonas y muy claramente si vemos a cazadores entrando en este lugar lo que nos damos cuenta es el mismo proceso que vimos antes con la defamación en bosques tropicales a nivel mundial nos damos cuenta que los que se quedan son animales que son más pequeños más difíciles de cazar por la gente que están en estas zonas entonces se queda una especie de mcdonaldización de la fauna como como dicen en algunos casos básicamente nos quedamos con con animales pequeños que tienen la posibilidad de reproducirse más rápidamente que los otros y hay información que muy clara que nos indica que en lugares donde hay más cacería donde la cacería es mucho más más activa y eso el el efecto en el tamaño de animales de presas está muy claro si ven ustedes el último la última gráfica la que está en rojo nos damos cuenta que hay una pérdida de animales grandes a raíz de lo que os cuento básicamente animales grandes son la presa más favorita favorita de los cazadores y estas presas son las primeras que se van y no solamente hay problemas con el hecho de que que se pierden animales de la fama sino estos animales en la gran mayoría son dispersores de semillas quiere decir que al terminar con estos animales grandes dispersores de semillas grandes nos vamos quedando también con un bosque mucho más empobrecido básicamente son bosques que ya no tienen si vemos por ejemplo esta relación entre especies de frutas que son dispersadas por los diferentes animales si eliminamos estos animales por la cacería lo que nos damos cuenta es que también eliminamos una gran cantidad de posibilidades de dispersión de semillas de estos árboles y esto es un trabajo que hizo Carlos Pérez en Amazonas lo que nos damos cuenta es que conforme vamos eliminando dispersores de semillas estos animales que está proveyendo carne a mucha gente estamos dándonos cuenta de que cambia también la fisionomía del bosque de hecho lo que vamos terminando vamos a vamos acabando con árboles grandes con árboles que necesitan de estos dispersores de semillas y en otro trabajo que hicieron en Amazonas está muy claro que si eliminas los grandes bueno no son grandes simios como tal sino los monos ayudadores los atélidos los todos estos animales que se encargan en la dispersión de semillas nos damos cuenta que si miramos el mapa nos damos cuenta que hay un efecto muy grande hay las pérdidas en rojo nos damos cuenta que al eliminar los monos estos que son dispersores nos damos cuenta que hay manchones de rojo que va a tener un efecto bastante grande en el tipo de bosque que vamos a acabar con el cual vamos a acabar en Amazonas sin embargo si quitamos también no solamente a los satélidos y a los aluatas y a los lanudos y otros monos sino también a los tapires el efecto es mucho más grande todavía es casi toda la parte brasilera de Amazonas se quedaría casi sin árboles grandes transformaría el sistema en muy poco tiempo y lo digo porque generalmente cuando hablamos de red y vemos todos los programas que existen para mantener estos árboles en pie por la cuestión de carbono no hablamos de lo que está pasando con la fauna que son de hecho como habéis visto responsables de la dispersión de semillas y de mantener la fisionomía de la selva como existe y si los cálculos que se han hecho es que si no ponemos atención a la sobreexplotación de la fauna la fauna dispersora por ejemplo en la Amazonía brasileña vamos a perder cerca de 6 trillones de dólares si lo vemos eso en relación a carbono en pie o sea que es muy fácil decir bueno vamos a mantener el bosque pero mantener el bosque un bosque vacío no creo que vamos a llegar a ningún lado y no solamente mantener un bosque vacío sino tener un bosque que de hecho puede aportar esa proteína tan tan importante para los millones de personas que viven entre ellas y lo voy a parar ahora aquí Juan podemos seguir hablando un poquito sobre este tema pero básicamente lo que he querido es daros una idea de la parte ecológica de este tema yo creo que podemos seguir hablando sobre proteína alternativa que es lo que está pasando en estos lugares porque no podemos solamente mirar la fauna como si fuera la fauna en una especie de vacío yo recuerdo una vez con Carlos Herrera en una reunión que tuvimos en Costa Rica le decía la gran mayoría de las personas cuando miran toda la cuestión de frugivoría parece ser que miran solamente que están solamente mirando al animal como si tuvieran una especie de vacío o sea solamente se enfocan en el animalito y lo que consume sin embargo lo que estamos diciendo en todo este tema del Bushmeade es que no es solamente un tema de animales y como se van perdiendo es también un tema que tiene que ver con humanos y tiene que ver con llevar ese equilibrio adelante pues John espectacular de momento vemos que es un problema encadenado que depende de muchos factores el presentar un problema así complejo como este de una manera sencilla como lo has hecho me parece genial porque estudiamos a los animales muchas veces de manera individual pero al final son las interconexiones en la ecología lo que se va perdiendo vamos a Javier si estás por ahí visible a recuperar algunas preguntas de lo nuevo y alguna de las antiguas entonces si si has podido reunir algunas Javi si bueno aquí hay una que me parece que es muy oportuna dice Andoni en el caso del Congo si el consumo de carne de monte no es sostenible y criar 15 millones de reses y 2 billones de gallinas destruirían los ecosistemas que futuro le espera he elegido esta para ver si puedes dar una visión un poco que se puede hacer y si se está tiempo de hacer algo por esa oleada de tsunamis de extinción que comentabas también por todo el planeta yo pienso que si se puede hacer pero hay que actuar ya y si como dice la persona que hace la pregunta si la producción de estos animales es mucho inferior de la demanda la demanda va incrementando a cada momento cada año como os digo un 3% de incremento de población no puede no puede ser abastecida por lo que sale del monte pero como os he dicho también yo creo que el gran problema uno de los grandes problemas o quizás el más grande de todos es el hecho de que hay este consumo por urbes por metrópolis por toda la cuenca del Congo y acuérdense si añadimos si sumamos la población de Kinshasa con la población de Brazzaville con la población de Libreville con la población de Bata la población de Yaounde etc. etc. nos damos cuenta que la demanda es bestial o sea yo lo que lo que estamos diciendo hay un programa muy interesante que estamos llevando con la Unión Europea que se llama Sustainable Wildlife Management el manejo de fauna sostenible y básicamente lo que se intenta es de diseccionar el problema el problema se puede dividir en tres partes ¿no? la primera parte tiene que ver con parar o bajar la demanda de carne de monte por esta azul quiere decir estas millones de personas que no necesitan esa carne hay que pararlo entonces para hacer eso lo podemos hacer con campañas sociales con anuncios con prohibición en todo esto tenemos que tener el garrote casi como el que tiene Juan ahí y también la zanahoria o sea tenemos que dar incentivos pero también hay que quitar hay que prohibir ciertas cosas o sea lo primero que tenemos que hacer es terminar con esa demanda incontrolable de carne de monte de estas zonas urbanas lo siguiente que tenemos que hacer es ayudar a esas poblaciones rurales indígenas de poder de que tengan la custodia de esos territorios que han utilizado siempre para poder ellos sacar la carne suficiente para abastecer a su familia o sea que tenemos que trabajar con esas poblaciones y ellas tienen que saber cómo llegar a ese equilibrio de no tampoco estamos diciendo que no haya ningún comercio pero lo que estamos diciendo que ese comercio sea un comercio interno que más bien tú le vendas al vecino o le vendas al pueblo de al lado no a las ciudades porque entonces la cosa se desmantela por completo y la otra la otra rama el otro pilar que en este programa intentamos de sacar adelante es de sacar o de proveer proteína alternativa en aquellos lugares en aquellas ciudades o aquellos pueblos no las urbes no las metrópolis sino pueblos que todavía van dependiendo o solamente dependen de la carne de monte que salen del bosque por ejemplo Kisangani hay muchos lugares en África lo mismo que en Latinoamérica que son pueblos más pequeños a donde no hay alternativa proteína alternativa para nada quiere decir que todavía depende directamente de lo que sacan del bosque y para eso también se habla en el programa nuestro de formas de cría de pollos de una forma sostenible y yo sé que eso va a causar una serie de problemas aquí dentro de nosotros la cría de pollos no es la panacea pero sin embargo hay posibilidades de criar más pollos que sean de una manera sostenible que lo puedan llevar las poblaciones y la gente de estos pueblos menores para abastecer la demanda que existe o sea tres pilares parar la demanda en urbes grandes metrópolis ayudar a a sustituir esa carne de monte que viene de los bosques para pueblos intermedios o menores y ayudar a las poblaciones rurales indígenas para que ellos tengan custodia completa de los territorios que van a utilizar para que ellos puedan hacer un uso sostenible de ellos en muchos lugares ni la ley les ayuda quiere decir que se tiene que buscar la vida como sea muy bien yo personalmente tengo un montón de preguntas pero me voy a cortar porque hay que dar paso a la gente pero sí que en algún momento si nos das un poquito de esperanza hablando de proyectos notables que en los que sí que se esté haciendo bien el tema sería muy muy esperanzador ¿vale? Bueno te digo sí perdón este programa de la Unión Europea intenta por lo menos llevar la bandera de esperanza para todo esto con un equipo bastante grande son un consorcio de las cuatro mejores organizaciones que trabajan en este tema donde hay gente que tratan con la parte legal que también hay gente que tratan con la parte ecológica pero también tú sabes con campañas sociales etcétera lo que te digo las esperanzas son mira yo a veces si podemos utilizar la imagen del cazador estamos atacando lo voy a poner de esta manera pero por favor no lo malinterpreten estamos cazando este monstruo que es la sobreexplotación de fauna con un con una escopeta de balines y no con un una escopeta para cazar elefantes básicamente si hay cositas hay programas hay ayudas a las poblaciones rurales que en algunos casos está funcionando en la gran mayoría desafortunadamente lo que tenemos que hacer es poder extrapolar los ejemplos y lo que hacemos a nivel local para aplicarlos a nivel regional no podemos seguir trabajando aisladamente no podemos solamente hacerlo en pueblo x y y tenemos que hacerlo para toda la región para todo el continente o continente muy bien Javi a ver si puedes salir un momentito y seguimos con las preguntas yo creo que cinco minutillos más para no rebasar mucho más el tiempo de los que hemos tenido récord como son todas tan interesantes al final nos extendemos un montón Javi venga pues mira voy a hacer referencia a una que está generando debate dame un segundo que la localice o sea Juan yo puedo estar toda la noche aquí yo tengo mi cola cava así que está fuerte está fuerte mira John se ha hecho un debate aquí por algo que comentaba Joan dice personalmente he visto como muy positiva la anunciada prohibición de consumo de especies silvestres en China coincides con esta opinión y había más gente que comentaba que hay expertos que dicen que se puede disparar si hay una prohibición total por un comercio ilegal porque la demanda sigue ahí y demás entonces hay todo un debate a ver qué puede esa no yo lo que es muy importante siempre que sepamos que la situación las situaciones son diferentes en diferentes continentes nosotros también hemos trabajado en Indochina especialmente en Vietnam y eso y ahí hay un consumo y es un consumo generalmente es un consumo para las ciudades grandes y yo lo que os digo es que yo creo que hay que mirar todo este tema muy muy detalladamente yo creo que todos los mercados húmedos de los cuales se hablan ahora mucho que existen en China que existen en Indochina y todo lo demás yo creo que posiblemente se pueden cerrar sin afectar la seguridad alimentaria de muchas personas por las mismas razones que os he dicho sobre el consumo de carne en monte en urbes grandes en todas partes del mundo hay que verlo yo que os puedo decir mi experiencia en Asia es que es una situación muy diferente bastante diferente de lo que pasa en África y lo que pasa en Amazonía yo creo que hay que ir por partes el consumo de carne por gusto porque me da la gana porque me gusta y todo lo demás yo creo que hay que pararlo lo que no podemos hacer es quitarle la fuente de vida de muchas personas que todavía sobreviven de la carne en monte que salen por su casería o sea hay que verlo siempre por partes yo tampoco hay que decir todo cerrado y todo abierto hay que hay que trabajarlo según las condiciones de lo que está pasando delante tuyo Ok Javi una última pregunta no sé si has podido seleccionar y yo creo que de ahí concluimos con algo que ahora comentamos dime Una pregunta de Diana habla del convenio de diversidad biológica y que en noviembre de 2018 se adoptó una decisión en la que se incluía como recomendación crear las condiciones propicias para un sector legal regulado y sostenible de carne silvestre en los trópicos y subtrópicos dice que lo que le preocupa es que esta regulación generaría más demanda de estos productos y no habría ninguna forma de diferenciar lo que ha sido cazado legalmente de lo ilegalmente y que la caza de subsistencia no necesita esos mercados que por qué entonces estaría fomentando desde esta comisión el desarrollo legal de este sector cárnico ¿cómo se llama la muchacha que hizo la pregunta? Diana Diana yo te puedo comentar muy plenamente sobre esto porque yo soy autor precisamente de ese documento que se presentó a la convención de biodiversidad el documento y te lo puedo mandar también salió de hecho Juan el libro ese que tú me comentaste que te podría dar al final de esto es precisamente un libro que sale a raíz de esta intervención que hicimos en la convención de biodiversidad no se intenta decir que tenemos que estamos propiciando el uso o sea la comercialización de la carne y monte el documento que fue aprobado de cierta manera por las partes era un documento a donde explica muy claramente estas son las condiciones para que haya una cacería sostenible y hacíamos hincapié en los tres pilares esto que os mencionaba antes o sea que hay que parar la demanda de ciudades hay que propiciar una extracción sostenible en lugares autóctonos en áreas rurales e indígenas y hay que mirar posibilidades hay que ver si hay posibilidades de producción alimentaria de otro tipo para los pueblos intermedios o sea en ese documento no se dice que te estamos dando la luz verde para que haya para que comercialice la carne de monte eso no es lo que se dice en los documentos ese documento es un documento muy amplio pero donde se se recarga muy claramente que tiene que haber si existe si debe de existir el consumo de carne de monte porque hay mucha población que depende de ella hay que propiciar una atracción sostenible y hay que parar esa demanda en lugares que no necesitan esa protección Diana si quieres yo le voy a pasar el documento a Juan y lo podéis ver y lo podéis bajar es un libro que está en PDF y lo podéis ver más claramente perfectamente John también te pedían por ahí un link una persona una chica que también había hecho otra pregunta después te lo busco para que tú me recomiendes el link y yo lo colgaré de Facebook o como tenéis mi dirección a todo el que tenga alguna duda importante pues nada simplemente pasármela entonces bueno para mí ha sido impresionante me reafirmo al escucharte en mi convencimiento de que hay que escuchar más a los científicos que además los científicos tienen que ser didácticos que no siempre lo son y a mí me ha encantado tu relato nada te invito a que muestres o des la referencia a este libro que es el que ibas a recomendar ¿verdad? me imagino y después despedimos muy bien encantado hasta la otra pero ¿qué libro lo tienes ahí? no te escapes no, ya me estoy ya escapando pero espérate si me dais un momentito si quieres contesto una pregunta mientras que miramos esto vale bueno no sé si Javi quiere hacer una o yo he visto una al final a ver si la veo muchos 7-7 que son aplausos te lo pongo aquí ¿no? en el enlace acabo de mandarte el enlace que es donde podéis bajar el libro el libro está en inglés solamente lo queremos traducir al español y al francés pero claro no hay mucha prisa para eso pues entonces ahí queda eso yo lo recibiré lo pondré en el facebook y a todo el que me lo pida se lo mando y genial John entonces ha sido un placer espero provocar más encuentros contigo ya que sea solo para hablar de nuestra vida y y nada un abrazo muy grande y por supuesto te invito a que a lo que quieras decir así como cosa final y ya nos despedimos después algo que quieras comentar solamente que es un problema yo sé que es un problema muy grave yo creo que es uno de los mayores problemas que tenemos ahora en el mundo aparte del coronavirus pero bueno relacionado con todo esto de enfermedades emergentes yo creo que tenemos que ser optimistas tú sabes que la juventud ahora aprenda a hacer las cosas bien de de manera racional con elementos delante de ellos y con pasión y amor a los demás pues genial genial ahí queda eso vamos a terminar ya decir que mañana tenemos a José Luis Angulo que me pareció muy curioso que nos quisiera hablar de de cuadernos de viaje los que los que recogemos datos de manera científica o no siempre son importantes porque esa información cobra valor conforme pasa el tiempo sobre todo lo que son recuerdos y yo creo que va por ahí lo de mañana ya nos lo contará entonces muchas gracias John un gran abrazo y nada hasta la próxima hasta la próxima venga un gran abrazo John un gran abrazo a todos y venga nos vemos mañana a las 6 hasta luego ¡ay! ¡ay! ¡ay!